Buen día, estimados alumnos. Tengan ustedes un buen inicio de nuestra siguiente clase virtual. Vamos a estudiar hoy día el tema número 4, siguiendo con el tema de las analogías, pero vamos a ver la segunda parte. En la primera parte hablábamos sobre el concepto y la importancia de cómo analizar una analogía, tanto su estructura, para poder diferenciarla dentro de los demás ejercicios que ya hemos estudiado, que sabemos son distintos a los demás. Vamos a hablar en esto hoy día acerca de un método que nos va a permitir desarrollar a la perfección identificando la respuesta correcta a la premisa que te dan. Primero vamos a hablar sobre, estamos hablando del método del RON. Este método significa, es una sigla que tiene tres significados, relación, orden y naturaleza. A continuación te voy a explicar qué significan cada uno de ellos mediante un ejemplo. Aquí te estoy dando, te lo estoy subcribiendo, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora, voy a ir pasando la diapositiva siguiente para poder explicarte mediante un ejemplo. Primero vamos con lo que es la relación. ¿Cuándo hablamos o cuándo analizamos cómo, qué tenemos que tener en cuenta para analizar una relación analógica? Te está dando a entender de que al establecer una relación se va a dar entre la analogía base y lo que es la premisa también se le llama y la posible respuesta que te va a dar o palabra clave que tú vas a encontrar. Ahora, aquí vamos a ver este ejemplo. Mediante esta analogía te voy a ir explicando paso a paso el método. Si te están hablando de la relación, la premisa, ¿cuál es la premisa? Es esta, abeja, panal. Esta se le llama premisa, palabra base. ¿Por qué palabra base? Porque vamos a partir de ella para poder analizar las alternativas y así encontrar la clave o la respuesta correcta a la premisa. Ahora, la relación. ¿Qué relación nosotros vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los tipos de analogías. ¿Cuáles son los tipos de analogías? Más adelante te estoy poniendo y te voy a explicar qué tipo de analogías tenemos. Por ejemplo, una de ellas es causa y efecto. También están lo que son los sinónimos, antónimos y paródromos. También encontramos lo que es animal, hábitat y viceversa. Es decir, también encontramos hábitat, animal. Eso significa cuando hablamos de establecer una relación entre la premisa y la palabra clave o la respuesta. Es decir, vamos a analizar qué relación tiene la premisa. Por ejemplo, ¿no? En este caso, te estoy poniendo abeja, panal. ¿Qué relación hay? ¿Qué tipo de analogía tenemos aquí? Primero, vamos a ver animal, hábitat. Tienes que darte cuenta que primero te dicen animal y luego hábitat. Es decir, tiene una cierta relación. La respuesta que tú vas a elegir tiene que tener la misma relación. Ahora, ya hablamos sobre la relación. Vamos a hablar del orden. El orden dice, hay que respetar el orden de los términos de la premisa. Ahora, si primero está la especie y luego está el hábitat o medio, la respuesta debe respetar ese orden. Es decir, aquí. Primero te dije que está la abeja, es decir, el animal y luego está su hábitat. Sabemos que la abeja pertenece al canal. Ahora, vamos a analizar que cada respuesta, cada alternativa, tenga ese mismo orden y esa misma relación. Ahora, ¿cuál de las alternativas encontramos con esa misma característica? Primero, la C. Podríamos decir que es la C, ¿no? Por cuestiones de tiempo, vamos a resumir esto. Primero, aquí tenemos la C. La respuesta es la C porque te dice primero el animal y luego está su hábitat. Sabemos que el dorrión pertenece a un nido. Y por lo tanto, cumple la misma relación y el mismo orden que la premisa. Primero está el animal y luego está el hábitat. Después, te estoy mencionando la naturaleza. ¿Qué vamos a ver en la naturaleza? Dicen que hay que verificar qué clase de palabra son. Es decir, los términos de la analogía base o premisa van a presentar una naturaleza. ¿Qué significa eso? Que tienes que ver si es sustantivo, si es un adjetivo o un infinitivo. Pero no solamente tienes que ver eso. También tienes que ver si son sólidos, abstractos, líquidos. Es decir, todo lo que pertenece a la naturaleza. A lo que proviene de algo innato. Están los minerales, están las sustancias orgánicas, están los seres vivos, los minerales. Y todo este conjunto forma una naturaleza. Es decir, la naturaleza de las palabras. Por ejemplo, aquí, si estamos hablando de una naturaleza, ¿en qué nosotros la podemos ubicar abeja panal? Por ejemplo, es un ser vivo, ¿no? Sustantivo, adjetivo, infinitivo. Infinitivo no, porque no tiene fin o no está hablando de cierta cantidad. ¿Estamos hablando de un sustantivo? Sí. Sí es un sustantivo. Si estamos diciendo común o propio, estamos hablando de un sustantivo común. Ahora, ¿qué más? Móviles también son móviles, porque la peca es un animal móvil. Se mueve. Y nada más. Entonces, esa relación tiene que tener la respuesta que tú vas a elegir. Entonces, ahí estamos hablando de que la premisa tiene que cumplir con este método llamado RON. Tanto la respuesta que también tiene que tener y cumplir ese mismo método. Para eso sirve este método importante que tú tienes que aprender. ¿Qué más? Tenemos clases. Solamente hay una clase de analogía, que es la principal. ¿Cuál es esa analogía? Son las analogías verbales o verbalizadas que también podríamos encontrar. ¿Qué son estas analogías? Cuando hablamos de analogías verbalizadas, son aquellas que están comparando una semejanza entre dos pares de palabras. Es decir, esta relación ya no se va a dar entre un par. Es decir, una palabra y otra. Entre un par. No están comparando un par de palabras. Sino, aquí ya está hablando de dos pares. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Cómo así? Ahora, mediante un ejemplo te voy a explicar en qué consiste o la estructura de estas analogías verbalizadas. Esas analogías dicen que comprenden ciertos conocimientos por parte del lector para comparar dos realidades distintas. Al momento en que un lector analiza estos tipos de analogías, se va a presentar con dos realidades distintas que va a ser algo importante. ¿Qué es comparar? Lo importante de las analogías verbalizadas, por algo se llama verbalizadas. Quiere decir que vas a hacer una comparación entre dos realidades o dos pares de palabras distintas con significados de diferentes realidades. Por ejemplo, aquí tenemos una analogía verbalizada. Si decimos, Andes es A América, como Alpes es A, tú tienes que, así como te han dado esta relación, también tiene que ver el método, este método llamado RON. También lo vas a tener en cuenta. Es decir, ¿en dónde vas a ver esa relación? Aquí, en Andes es A América. Ahí vas a analizar qué relación hay. Y el segundo par de palabras que aquí te dicen, como Alpes es A, es decir, tú vas a encontrar su pareja, de esta palabra Alpes, que tenga la misma relación con la primera premisa que te da. El primer par de palabras. Y ahí estás haciendo una comparación. ¿Ya? Esa comparación la vas a hacer por medio del método llamado RON. Ahora, si Andes es América, ¿qué relación existe? Allá hay lugar y continente. Por lo tanto, vas a encontrar Alpes, su continente. ¿Cuál sería? Es Europa. Por lo tanto, esa es la comparación de dos realidades distintas, pero que tienen una misma relación entre sí. Esas son las analogías verbalizadas. Siempre tienes que darte cuenta que, cuando hablamos de analogías verbalizadas, ¿qué tienes que tener en cuenta? O, ¿qué tienes que hacer para identificarlas? Uno, que se da por medio de dos pares de palabras. Una relación, una comparación de dos pares de palabras. Otra segunda observación que tienes que ver para saber qué es una analogía verbalizada y diferenciarla de una analogía normal es que te dicen es a y como. Por lo tanto, ahí está hablando de una comparación. Y esas son las analogías verbalizadas. O sea, es la estructura de una analogía verbalizada. Y te hablé también de los tipos. Los tipos de analogías que vas a tener en cuenta al momento de la relación de una analogía. ¿Cuáles son esos tipos? Tenemos 15 tipos principales. La primera, como yo te había comentado anteriormente, te decía y te hablaba justamente de los sinónimos, de los andónimos, de los parónimos. Que son palabras que ya hemos estudiado y se te va a hacer mucho más fácil hacer esta relación, comparar una analogía. Y lo que te doy aquí son ejemplos, nada más son ejemplos de cada uno de estos tipos de analogías. Para que te vayas dando cuenta qué consiste cada una de ellas y cómo se dan. Sinonimia ya sabemos que es el significado, un solo significado, ¿no? Óbito, que significa muerte. Antónimos, palabras opuestas, con significados opuestos. Herético, que significa piadoso, herético es salvado, cruel y lo contrario es piadoso. La paronimia sabemos que se escribe distinto, aparentemente suenan lo mismo, suenan parecido, pero se diferencia en una consonante, en el cambio de una consonante o más. En este caso, espiar, expiar, ¿no? Está cambiando la S por la X. Causa y efecto, que una causa o un motivo tiene algún efecto o algún rebote de lo que ocasiona. Por ejemplo, la pobreza, ¿qué ocasiona la causa de la pobreza? Ocasiona algún efecto. ¿Cuál es? Bendicidad, ¿no? O sea, persona, mendigo, que anda vayando por las calles pidiendo el poste. Complemento, quiere decir que son elementos que van a complementar y son dependientes entre sí, para apuntar una determinada función. Por ejemplo, el arco solo no tiene una función, pero si lo unes con la flecha, lo complementas con una flecha, ya el arco ya es más completo, tiene una función determinada. Parte todo, quiere decir que es algo que pertenece a algo o a alguien. En este caso, cigüeñal, que vendría siendo la parte del botón, ¿no? Una parte que está dentro del botón, es decir, que está en un filito de la parte del botón. Continuidad, sabemos que tiene un constante, orden determinado y contiguo. Por ejemplo, mayo, junio, agosto, etc., ¿no? Así, exclusivamente. Ahora, tenemos también elementos conjuntos. Es decir, que un elemento forma un conjunto. Por ejemplo, arena. La arena, en cantidad, está formando una duna, que lo encontramos básicamente en los desiertos. Grado a intensidad. Estamos hablando de significados. Eso ya también lo habíamos hablado en los tipos de atónimos. Advertir, ¿no? Primero adviertes y luego, si no te hace caso, amenazas. Hay una intensidad en significados. Género a especie. Estamos hablando de un grupo de palabras que pertenecen a algo en sí. Podríamos decir aquí un hiperónimo a un hipótico. Vehículo es el género y la especie. ¿Qué especie encontramos aquí? Un vehículo podría ser, podría ser siendo una bicicleta. Materia o producto. Es decir, lo que la materia, lo que tenemos de materia, vamos a poder hacer o realizar y obtener un producto. Es decir, la remolacha. ¿Qué es la remolacha? Es lo que se parece a lo que se llama la sustancia, esa morada, esa verdura morada, que la beterraga da lo que es el azúcar. Porque, al momento de pulverizarla, contiene azúcar. Por lo tanto, la remolacha es el producto y lo que se obtiene es el azúcar. Evolución. La remolacha es cuando tiene un determinado progreso a través del tiempo. Por ejemplo, pluma. Primero, antes, antiguamente se usaba la pluma. Pero, actualmente, ya con el pasar del tiempo y de la tecnología, ya se han creado los volvegrados. Sujeto a característica. Cuando este sujeto se distingue de otros sujetos por medio de una característica en común. Por ejemplo, un artista, para que se llame artista, tiene que tener como característica la sensibilidad. Que es para transmitir, que utiliza para transmitir su arte. Objeto a característica, lo mismo que sujeto, pero aquí hablamos de objeto. Ya no es sujeto. Sabemos que sujeto es un ser vivo. Y objeto ya vendría siendo cosas inertes. Cosas que no tienen vida. Aquí hablamos de una lija. Una lija, la característica de una lija es áspera. No va a ser suave, no va a ser dulce, no va a ser amarga. Sino la característica de la lija es suave. Y sujeto a medio, aquí ya no hablamos de sujeto a característica. Estamos hablando de sujeto, pero estamos hablando de médico. Es decir, sujeto pertenece a un lugar determinado o a su hábito. Es cóndor antes. Con el tanto, en solas, los tipos. Muy bien. Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos en la segunda parte. Hasta ahí hemos terminado lo que es analógico. Entonces, la próxima semana, ya vamos a ver lo que es ejercicio. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.